Ya estamos en Hablemos de Igualdad. Te invitamos a unirte a nuestra conversación. Iniciamos. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Les agradecemos mucho su participación y esperamos que esta mañana también sea de interés todo lo que vamos a compartir aquí. Les comento, hoy vamos a tener un panel que se llama La acción transformadora de las mujeres hacia la igualdad. Este panel es en el marco del Día Internacional de las Mujeres y por supuesto aquí tenemos a nuestras tres invitadas que les agradecemos mucho su participación. Les presento a la maestra Lidice Ramos. Ella se autopresenta de alguna manera como académica, feminista, madre y abuela, compañera de esfuerzos en el camino a la igualdad y actualmente es coordinadora del Centro Universitario de Estudios de Género del CUEC en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, es coordinadora y fundadora también de este centro. Muchas gracias Lidice por acompañarnos y aceptar la invitación. Bueno, enseguida les presento también a la maestra Estefanía Bárcenas Padilla. Estefanía es arquitecta con maestría en ciencias de planificación de los asentamientos humanos, tallerista, acompañante y promotora cultural, también directora y fundadora de Arcali y Espacio Cultural AC, organización feminista que promueve la formación de mujeres y participa en la colectiva Hablemos de Aborto, Red Frida y ese enlace en Nuevo León en la red por los derechos sexuales y reproductivos en México. De Desea. Muchas gracias Estefanía y Estef para quienes la conocemos de más tiempo. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, incorporamos también en este panel a una mujer muy, muy joven, Rebeca Castillo Martínez. Rebeca, gracias por estar aquí. Rebeca tiene 18 años, es mexicana y activista feminista por los derechos sexuales y reproductivos. Espartera en formación, egresada de la primera escuela comunitaria Hablemos de Aborto e integrante de la Red Frida. Muchas gracias Rebeca. Gracias por estar aquí. Que también sea divertido este espacio para ti. Y bueno, yo pasaría a dar la voz a la maestra Lirice, que nos gustaría, no sé, unos comentarios introductorios que nos pudiera compartir. Gracias, gracias por la invitación, Lupita, en Nuevo León, que es un espacio árido y difícil para estos temas. Sin embargo, ustedes van picando piedra y van abriendo caminos para la igualdad, ¿no? Eso me gusta mucho. Pues mira, qué interesante que ahora en este 2021, con todo y la pandemia, nosotras nos podamos comunicar por estas vías, ¿no? Porque somos privilegiadas a tener este tipo de contactos. El reconocimiento a que el 8 de marzo viene de un movimiento de mujeres, movimiento socialista de mujeres, allá a principios del siglo XX, que reconozcamos que en las luchas por el derecho a la participación política de las mujeres, porque se juntan varios eventos, que a mí me gustaría después retomarlos. En ese momento, de principios del siglo XX, es un mundo muy convulso, en el que se juntan, para mí, tres factores importantes. Se junta el derecho o la búsqueda de los trabajadores por la jornada de ocho horas. Hombres y mujeres estaban peleando por las jornadas de ocho horas. Y ahí las mujeres trabajadoras anexan dos variables que para mí son muy importantes. Anexan la cuestión de la higiene y la cuestión de las guarderías para sus hijos e hijas, ¿sí? Entonces ya empezamos ahí a ver que hay demandas de los trabajadores diferenciadas para los hombres y para las mujeres. Se junta con el movimiento de las sufraguistas, ¿sí? Es la primera vez que las mujeres tomamos los espacios públicos. Salimos a los... No salimos a las calles realmente así masivamente, pero sí ya empezamos a ver que el espacio público nos quedaba... Era necesario tomarlo, ¿sí? Y o salimos a las juntas. Por ejemplo, nuestras sufraguistas mexicanas pues salieron al teatro a hablar en público, ¿sí? A presentarse en los medios de comunicación, cosa que no se permitía para las mujeres. Estamos hablando de hace su siglo, ¿no? Entonces se junta ese... Otro elemento importante, el sufraguismo, el movimiento... Las luchas de la clase obrera y se junta otra cuestión también muy tensa a nivel internacional. Estamos en un proceso en el cual el mundo muy desarrollado está buscando cambios en las formas de comportarse. Y hay pandemias también importantes en esa época, ¿eh? Hay pandemias importantes en esa época. Entonces, estar nosotros ahora en pleno siglo XXI trabajando estos temas, pues yo veo que la inclusión, la inclusión se plantaba de hace un siglo. La inclusión de las mujeres se viene dando en forma acelerada. Y hay un elemento que a mí me falta ahí y que me corresponde de decirlo. La educación de las mujeres hace 100 años era una demanda muy importante porque la formación de las escuelas... No había muchas escuelas públicas, ¿sí? Pero ya había maestras. Las sufraguistas mexicanas nuestras en Yucatán prácticamente son mujeres. Todas las que... Muchas mujeres normalistas, mujeres maestras, ¿sí? Entonces, yo estoy dando estos elementos como elementos de la época en que se hace... que tenemos las raíces de esta cuestión para destacar una cosa. Estamos en una lucha ciudadana. Bueno, dejo aquí la palabra para las demás. Gracias, Lupita. Muchas gracias. Muy interesante el recorrido que tú haces. también entendemos que es a grandes rasgos. Y, bueno, damos paso enseguida a Estefania Bárcenas para que nos comparta también algunos comentarios iniciales. Gracias, Estefania. Hola, ¿qué tal? Como siempre, es un gusto encontrarnos, aunque sea ahora desde la virtualidad. Y, bueno, como activistas nos es sumamente importante tomar todos los espacios posibles, virtuales y físicos para continuar con el proceso de lucha y reivindicaciones feministas por la defensa del cumplimiento de nuestros derechos humanos y visibilizar nuestras demandas y exigencias. Y digo importante ya que en la historia de la humanidad nuestros derechos, o sea, los derechos de las mujeres nunca se nos han sido otorgados. Siempre hemos sido nosotras mismas quienes hemos estado o creado los espacios y momentos estratégicos para que nuestras demandas sean escuchadas y se nos reconozcan legalmente nuestros derechos. Todo esto a base de organización, protestas y luchas que incluso nos han costado la vida. El 8M, 8 de marzo, es una fecha emblemática para recordar nuestra historia, nuestras luchas y conmemorar a todas las mujeres que no se callaron y conquistaron los derechos con los que hoy contamos, así como exigir acciones concretas para que todos los gobiernos y los diferentes actores de poder se comprometan a la igualdad real entre las personas, la no discriminación, el alto al acoso, a las injusticias, a las inequidades, a la violencia de género, además demandar la ampliación de nuestros derechos que ya están reconocidos en tratados internacionales y el cumplimiento y ejercicio efectivo de los que ya están establecidos, civiles, políticos, laborales, sociales, económicos, jurídicos, sexuales y hoy un derecho muy importante en este contexto del 8 de marzo, el derecho a la protesta. Todo esto para elevar la calidad de vida de todas las mujeres mexicanas o las que radican en nuestro país y por ende de la sociedad a la que pertenecemos. Muchas gracias Estefanía por compartirnos esto y pues claro que te seguimos y estamos ahí al pendiente de lo que están haciendo ahí en Arcali. Gracias. Y bueno, vamos a dar paso a Rebeca Martínez que como les decía es una mujer muy joven pero bueno ella ya se asume también como una luchadora de los derechos de las mujeres y pues queremos también escuchar lo que nos quieras comentar Rebeca. Gracias. Gracias. Primero que nada buenos días muchas gracias por la invitación. Pensando en qué podía presentar el día de hoy pensé como en mi responsabilidad como estudiante de partería como una partera en formación y quiero como poner ciertos temas sobre la mesa en cuanto a derechos sexuales y reproductivos y quiero hablar el día de hoy sobre la violencia obstétrica. Sé que es un término que últimamente como ha sonado mucho y creo que también las maternidades son parte de esta lucha y hay que también hablar por ellas y con ellas hablar desde su punto de vista y bueno quiero comentar que la violencia obstétrica es un tipo de violencia que se generan espacios como servicios de salud públicos o privados también y este tipo de violencia consiste en omisiones o acciones por parte del personal de salud que causa un daño físico o psicológico a la mujer o persona gestante durante el embarazo el parto y el posparto y bueno esta violencia obstétrica se representa de distintas maneras se representa desde la falta de accesos a servicios de salud reproductiva también como algo muy visible es los tratos crueles o inhumanos que tienen las mujeres y personas gestantes por parte del personal de salud al momento de parir y también se representa en intervenciones como abuso de medicalización cesáreas innecesarias episiotomías de rutinas no brindar información a la mujer o persona gestante sobre cómo está el bebé sobre qué le están poniendo de medicamento así también como los prejuicios a nuestra capacidad de decisión sobre nuestros procesos reproductivos entonces quiero como plantear que la violencia obstétrica es multifactorial es una violencia tanto institucional como una violencia de género y bueno la violencia obstétrica es claramente una violación a nuestros derechos humanos hice esta pequeña presentación muy corta como me quisiera extender un poco más pero pues hay que comenzar primero a visibilizar este tipo de violencia ¿no? o sea porque al visibilizarla nos ayuda a no normalizarla y a a nombrarla porque lo que no es un nombre no existe entonces hay que empezar a nombrarla a saber identificarla y a partir de ahí hacer algo ¿no? para que no siga sucediendo esto y bueno les comentaba que como estudiante de parte ya creo que es un tema del que se debe hablar más por eso aprovecho este espacio para poner sobre la mesa el significado y un poquito el contexto para también nosotras comenzar a cuestionarnos ¿no? sobre nuestros procesos sobre cómo vivimos las maternidades si vivimos algún tipo de violencia y y saber que las maternidades también son parte del feminismo las maternidades también son parte de de este movimiento y pues hay violencia en todos lados entonces también entender de dónde viene ese tipo de violencia y aquí termino mi pequeña presentación gracias gracias Rebeca que interesante también que tú siendo tan joven te involucraste en un tema tan específico de lo que tiene que ver con con los derechos sexuales y reproductivos y también esta reflexión que haces desde este tema que también está presente ahí en en gran parte de las mujeres que es la maternidad cómo la vivimos cómo la hacemos que confluya también con estas otras luchas y cómo no se nos debe olvidar como esa parte que también atraviesa la vida de muchas mujeres y que está presente pues en todos los momentos de su vida ¿no? y también cómo también estos son espacios donde se se reproduce la violencia y tenemos que estar atentas a esto y exigir que esto pues también se termine que deje de pasar porque nos sigue poniendo en mucho riesgo a mujeres y niñas entonces muchas gracias por haber compartido esto agradecemos a quienes están por ahí atentas y atentos a lo que se está compartiendo vamos a dar paso enseguida a una serie de rondas de preguntas quisiera que nos compartieran todas las tres también como partir de esta base ¿por qué se hicieron activistas? yo tengo muchísimos años en el activismo tal vez no de la misma manera que dicen pero desde chiquitita mi madre y mi padre han sido activistas pues ellos desde su juventud así que en mi familia siempre se respiró disidencia rebeldía y sobre todo cuestionar absolutamente todo lo que nos presenta cuestionar el estatus que inicié realizando activismo feminista con diferentes compañeras de la localidad de otros movimientos y en este momento bueno todas nos conocíamos desde antes porque siempre coincidíamos en las actividades que se hacían localmente como las concentraciones o las marchas del primero de mayo o el 2 de octubre y ahí nos empezamos a conocer y a coincidir y empezamos a coincidir no nada más ya en estos movimientos sociales sino en la agenda específica feminista y así otras mujeres que se sumaban a nuestras muy pequeñas pero motivantes actividades y lo que nos convocaba año con año a reunirnos era esta agenda feminista o sea las fechas emblemáticas que todas conocemos como el 8 de marzo el día internacional de las mujeres el 28 de septiembre el día de acción global por el aborto legal seguro gratuito el 25 de noviembre es el día contra las violencias machistas y así hasta el 2011 que en enero aproximadamente del 2011 ya nos unimos para este bueno igual nos uníamos en todas estas actividades pero en el 2011 iniciamos con la organización de la marcha de las putas y de ahí surgió el primer colectivo feminista joven de Monterrey que hace activismo social en las calles el colectivo mujeres devotas y bueno pues ahorita voy a explicar un poquitito sobre la marcha este global del slot work para quien no sepa este su significado y así como rápidamente en el 2011 un policía de Canadá dando una conferencia sobre seguridad en Toronto dijo que las mujeres debían evitarse evitar vestirse como putas para no ser víctimas de violencia sexual y bueno estas declaraciones además de responsabilizar a la víctima su comentario machista y misógino fue tan inapropiado que causó una indignación no solamente en su ciudad sino en el país y de ahí se transmitió al mundo entero las mujeres se alzaron exigiendo la libertad de autonomía para vivir libres de violencia de todos los tipos de violencia y en particular la violencia y el acoso sexual y de ahí surgieron las consignas como no es no y otras que hacen alusión a visibilizar que nuestras acciones no son una invitación para ser violadas o agredidas sexualmente gracias stefanía es decir nos hiciste recordar muchas cosas bueno daríamos paso a la maestra lirice que también nos interesaría mucho conocer cómo fueron sus inicios en el movimiento que es lo que ella le llamó la atención para acercarse a a esto que entendemos que también hace tres décadas o un poquito más pues era otro el panorama pues mira qué bueno escuchar stef porque en términos de raíces tenemos las mismas raíces stef y yo no venimos de familias que buscaron siempre estar en los movimientos sociales mi padre fue un gran sindicalista y mi madre una defensora del derecho al voto yo quiero decir que mi origen siempre fue combativo y siempre fue digamos diferente yo fui una niña en la primaria en la secundaria en la preparatoria de qué sé yo en la vida como mujer rara rara pero por esto que un poco maneja stef no venir de familias que en una zona como es monterrey o nuevo león tan conservadora nos abriamos paso en los medios públicos y sobre todo en los medios de la educación laica yo soy una una defensora de la educación laica porque siempre me eduqué en escuelas públicas y siempre he querido educar en escuelas públicas y en escuelas privadas también me ha tocado esa suerte sin embargo creo que pues es mi raíz pero ¿de dónde partimos nosotros con estudios más fuertes? pues del 68 el movimiento del 68 en México es un movimiento que visibiliza una lucha de jóvenes hombres y mujeres pero precisamente allí las mujeres que logramos participar en algunos eventos nos empezamos a ver cómo el trabajo colaborativo era diferenciado para los hombres y para las mujeres ¿no? entonces si hubo mujeres excepcionales en el 68 mexicano por supuesto el movimiento feminista siempre ha sido internacionalista ¿sí? ¿sí? en mi época bueno en mi época nosotros decíamos el internacionalismo proletario ¿verdad? yo me formé en el internacionalismo proletario ¿no? no en esta globalización feminista de ahora ¿no? podemos hablar que hoy se habla de una globalización feminista pero en mi época era un internacionalismo proletario ¿no? y entonces ahí participábamos las mujeres tanto que tuve la suerte de participar en la emancipación en África por tres años yo fui a Mozambique a ayudar al movimiento de emancipación política también en mi época de jóvenes como también colaboré en el espacio de Nicaragua cuando se tuvo que hablar de la revolución educativa ¿verdad? de los andinistas allá en otra época en fin este la cuestión que yo veía nosotros no nos llamábamos activistas nos llamábamos militantes éramos militantes de una causa ¿sí? teníamos que militar en una causa quizá no sé el concepto nos suene ahora un poco viejo ¿no? sin embargo ese concepto llevaba un contenido de pasión y de compromiso muy interesante ¿sí? cuando tú me preguntas esto yo creo que es una de las cosas que distinguía mucho a las personas que eran militantes ¿no? quizá tendría que ver con esto de que estaba apenas en formación toda la democracia pues de nuevo tipo ¿no? una democracia más inclusiva en donde las mujeres acabábamos de pelear en México y habíamos logrado el voto en 53 imagínate ¿qué diferencia hay entre 53 y 68? demasiado corto en tiempo bueno ahora en tiempo de ustedes va a parecer que es un minuto pero en tiempo nuestro era una cosa era un mediano tiempo ¿no? pues muchas gracias por esta por compartirnos esta experiencia de vida y bueno pasaríamos ahora sí a darle la voz a Rebeca que aunque muy joven también suponemos que tiene su propia reflexión y acercamiento de cómo llegó a estos grupos o a estas movilizaciones gracias Rebeca gracias pues escuchándolas me impresiona muchísimo ¿no? o sea un montón de historia un montón de marchas me impresiona mucho justo como dice Guadalupe todavía no nacía ¿no? de cuando están hablando de estas marchas y todo esto y bueno voy a hablar un poquito sobre mi mi paso por el movimiento que pensando ahorita y reflexionando creo que viene desde mi familia ¿no? soy una hermana de dos mujeres en mi casa y tengo ocho tías también siempre las mujeres han estado muy presentes en mi vida en muchos aspectos y a partir de ahí ¿no? como comenzar a hacer red entre nosotras entre familias entre mujeres y bueno la primera vez que yo me acuerdo que comencé como a cuestionarme ciertas cosas fue según yo a mis como 13-14 años pero según mi mamá hablando con ella ayer me decía que empecé a usar términos como violencia psicológica y términos muy específicos a mis ocho años ¿no? y yo no me acordaba y decía como ¿dónde lo aprendí? ¿dónde lo vi? y bueno pero a partir de mis 13 años como me empecé a cuestionar muchas cosas desde la iglesia también mucho como cuestionarme ciertas cosas que habían sido impuestas quizá y luego comencé a cuestionarme temas sociales y cuando entré a la preparatoria a mis 14 años pues empecé a hacer red con compañeras y hablando como de estos temas de feminismo fui parte también de un taller de sexualidad en la preparatoria y justamente en las redes sociales que es de ahí donde viene todo eso también parte de mi de mi trayectoria es me di cuenta de un anuncio ¿no? de una publicidad en Facebook de una escuela de aborto de Hablemos de Aborto ¿no? y yo como ¿qué es eso? quiero saber más y pues bueno le comenté a mi mamá mi mamá me apoyó y me ayudó a hacer una carta justamente también como para poder ser parte de esta escuela comunitaria Hablemos de Aborto y ahí estuve me ingresé con 16 años de edad fui la más chiquita de las estudiantes y fue todo un año de estar en constante aprendizaje sobre qué es el aborto visto desde diferentes aristas ¿no? desde con mirada científica con también evidencia científica desde la religiosidad desde lo social cómo cómo todo esto influye y pues fue como un un tiempo de mucho aprendizaje para mí e instantáneamente llegan como contáctame soy acompañante entonces todos estos movimientos el movimiento en el que yo estoy ahorita es un movimiento muy tecnológico así lo puedo llamar muy de redes sociales que está muy presente ¿no? porque es mi día a día yo crecí con las redes sociales y crecí con con la computadora y el celular entonces también a partir de ahí como hemos podido empezar a hablarnos del tema del feminismo entre mis mis iguales ¿no? entre mujeres de mi edad entonces pues es corta porque tengo poca experiencia en el feminismo aún pero y pues soy joven tengo 18 años entonces hasta aquí voy a dejar mi presentación y pues esta onda de por qué me interesa participar y también practicando un poquito sobre mi mi camino en el movimiento que interesante si lo pensamos en términos reales pues hace dos años pero es una mujer menor de edad todavía pero que ya estaba involucrada o intentaba hacer un cambio o participar de manera más activa me hace muy interesante esta reflexión que tú haces de que tu generación estuviera representada también ahí en esta en esta plataforma de de mujeres de otras edades también se escucharan las voces de las mujeres más jóvenes y también en los temas que a ti te ha tocado trabajar y que incluso tú hayas sido el apoyo de mujeres mayores que tú o sea que también eso habla mucho de cómo se van dando estas conexiones de intergeneracionales de las mujeres que se asumen como feministas hoy vamos a hablar de igualdad te esperamos participa bueno yo quisiera seguir contigo Rebeca y pedirte que nos compartas como estas cosas que ya nos decía de cómo ustedes están involucrando las mujeres jóvenes pero yo no sé si tú identificas características específicas de tu generación pues bueno yo creo que una de estas formas es la tecnología como lo había comentado ahorita es tan accesible entrar a una aplicación y comenzar a hablar sobre feminismo sobre aborto sobre cuestionarnos también unas a otras creo que eso es algo muy importante y también las formas en las que podemos como exigir o participar en el movimiento se puede ver reflejado en las marchas justamente como en las intervenciones que hacen las compañeras al momento de hacer pintas de exigir de gritar de todo este tema que a veces bueno a veces casi siempre los medios la cobertura mediática es muy amarillista pero creo que es nuestra forma de de mostrar un hartazgo ¿no? un hartazgo que viene de generaciones atrás y y bueno yo justamente había leído hace poco leído que esta mi generación era la generación más feminista ¿no? y yo estoy en contra yo creo que no yo creo que mi generación es la generación es una de las generaciones más visibles ¿no? gracias a estos medios de tecnologías de plataformas sociales no somos la generación más feminista somos la generación más visible que está siendo muy visibilizada gracias a Facebook gracias a YouTube gracias a esos espacios de los que nos estamos apropiando nosotras para poder hablar y a partir de ahí pues interceder ¿no? muchas gracias Rebeca pues sí es interesante esta manera como tú dices también las aportaciones seguimos no sé Estef si pudiéramos un poquito también partir de esta idea de de lo que nos identifica como generación y cómo nos relacionamos con las otras generaciones que están trabajando ¿cómo cómo se da esto? Pues sí este un gusto siempre escucharte me emociona mucho este saber que las mujeres bueno me veo muy identificada también en esos años y siempre un gustazo y bueno en este camino nos hemos enfrentado a retos y los hemos problematizado también hemos creado espacios de reflexión y de estudio en donde entre otras cosas hemos visto que a pesar de no sé por ejemplo los grandes recursos económicos y humanos que tienen los antiderechos este pues nosotros también contamos con recursos que vamos construyendo y seguimos formando y dentro de estas reflexiones hay cinco principales estrategias que empleamos que no son las únicas ni son exclusivas de de las mujeres como decía yo de las mujeres de mi generación este ni exclusivas para Nuevo León pero que hemos visto que se han este pues en estas épocas se están globalizando ¿no? lo hacemos en todas las partes del mundo porque igualmente se siguen haciendo estos momentos de reflexión en los diferentes movimientos feministas y bueno estas cinco estrategias que les quiero así comentar rápidamente pues es uno la creación y proliferación de redes y personas que acompañan a víctimas a víctimas de violencia de género pero también a mujeres en situación de aborto entonces hay una creación de espacios y de personas de redes que están acompañando a estas mujeres dos el emplear un lenguaje coloquial amigable influyente y feliz y aquí también me refiero a la inclusión en cuanto a que estamos creando cada vez más espacios en donde todas las mujeres podamos entrar y de nuevo aquí otra vez perdón a todas las mujeres sordas porque pues yo yo no sé bien el lenguaje no sé bien hablar lengua de señas mexicanas pero pues yo estoy aprendiendo espero que en algún momento pueda ser superfluida en esto pero bueno también tenemos que intentar y lo hemos estado haciendo ya como en diferentes espacios ser totalmente influyentes para que todas las mujeres estemos así como en el 8M del año pasado en donde las mujeres con discapacidad fueron las mujeres que encabezaban la marcha ¿no? Tres la socialización del conocimiento en base a información científica laica y de derechos humanos bueno el número cuatro el activismo social por medio de acciones creativas de alto impacto mediático y de fácil difusión y por último emplear las redes sociales como bien lo decía Rebe y diferentes plataformas como un muy buen recurso de organización y propagación de noticias de acciones de ideas de creatividad etcétera y pues más ahora en situación de pandemia es como las feministas hemos podido estar no nada más en comunicación sino creando espacios seguros para las mujeres muchas gracias la manera en que ustedes se organizan o buscan ser más incluyentes cada vez pues también es un aprendizaje que hemos ido incorporando muchas gracias Lidice nos gustaría ahora sí que tú nos compartas cómo cómo te relacionas tú con quienes son las iniciadoras de todo esto que estamos hablando de décadas pues mira como me ha tocado vivir muchos años entonces y con salud y además me aguantan todavía las generaciones jóvenes que también eso es importante creo que que aquí se aprende un poco un poco y un mucho más este pudiendo hacer esta comparación que dices tú Lupita la paciencia y la y el compromiso que han tenido generaciones anteriores a las nuestras nos ha llevado a entender que lo que yo decía un poco antes el feminismo es una un movimiento social político totalmente político que siempre según la época histórica ha puesto sus demandas precisas sí pero que sabe reconocer un espíritu de de lucha de igualdad sí de libertad de las mujeres sí entonces ese espíritu a través del tiempo si se puede registrar en la memoria histórica pues va a ser muy importante así como un poco el sentido de esta de esta charla hoy cuando ustedes nos decían ah pues nosotros lo que queremos es tener una como las como la acción transformadora de las mujeres nos ha ido llevando hacia un mundo mejor ¿verdad? quizá no hemos logrado un mundo más igualitario pero en esa lucha estamos desde todo el siglo XX y parte de lo que va del XXI sí anterior a nosotros las mujeres luchaban por su libertad de conciencia porque ni siquiera eran consideradas como personas que tuvieran capacidad de razón estaban pensando siglos y siglos atrás ¿no? entonces el hecho de nosotros tener razón y asumir que las mujeres tenían razón podían entrar en el diálogo con los compañeros varones y eso es toda la historia de la modernidad ¿no? sin embargo hay un detalle que a mí me parece muy importante y me gustaría más analizarlo un poco ahora las tres que estamos aquí por ejemplo tendríamos que reconocer que estar en esta confluencia entre mujeres nos permite un reconocimiento entre nosotras ¿sí? entonces ese reconocimiento entre nosotras de las capacidades de las habilidades nos da mucha seguridad vivimos momentos en este siglo XXI y en esta más pandemia de la necesidad de reconocimiento ¿sí? entonces yo lo que veo es que ese reconocimiento que nos va a ofrecer una identidad como mujeres que buscan un mundo mejor ¿sí? está fundado en una empatía las mujeres de una u otra manera hemos dejado atrás individualidades y somos empáticas si tenemos el mismo objetivo de llegar a la igualdad ¿sí? entonces ese es como el objetivo que nos hemos propuesto en el siglo XX y parte de lo que va del XXI por lo tanto ahí nuestras individualidades a veces se hacen humildes ¿sí? se hacen un poco más calladas con el hecho de ir entendiendo y comprendiendo por dónde va el camino de otras mujeres ¿no? me encanta estar escuchando tanto a Steph como a Rebeca que hablan de la idea de formación profesional es encantador para mí darme cuenta que están dos mujeres que están en este momento jóvenes tratando de organizar los movimientos en Nuevo León que hablan del conocimiento como la base de la transformación ¿sí? esa cuestión me ha dejado así anonadada aunque sí tengo que reconocer que nos falta a veces decir que nuestro conocimiento tiene un objetivo político que es la igualdad en mujeres o que es la mayor inclusión de mujeres en las decisiones políticas pero por allá vamos a lo mejor está implícito y no lo expresamos pero está en el actuar de cada una de las mujeres a menos que estamos en esta mesa por el día de hoy ¿no? entonces es muy importante también otra cosa que me ha dejado esta plática en este espíritu de confluencia que tenemos las mujeres por un mundo mejor ¿sí? estamos tratando y esta es un siglo que está incluyendo a las mujeres y a las jóvenes por eso me decía Rebeca no tenemos representación las mujeres es cierto el feminismo de otros momentos como el que me tocó a mí trabajar en el activismo era un feminismo mucho más de mujeres mayores ¿sí? las mujeres ¿sí? honestamente mujeres mayores incluso hay que decirlo también el feminismo nace como un feminismo de mujeres blancas de países desarrollados o de privilegiadas ¿no? entonces ahí sí me gustaría también remachar ahora sigue siendo igual ¿eh? de privilegiadas ¿sí? de mujeres estudiadas ¿sí? de mujeres que tenemos acceso a los medios electrónicos yo tengo a mis estudiantes como Rebeca y todas me dicen es que no tenemos información más que de los medios electrónicos ahí nos movemos ¿sí? compañeritas pero ¿cuántas mujeres en este mundo tenemos acceso a los medios electrónicos? ¿sí? ¿cuántas mujeres no conocemos porque este lenguaje de los medios electrónicos es un lenguaje muy restringido bastante restringido ¿no? el acceso es bastante pobre ¿no? entonces puede haber así a mí lo que me preocupa me preocupa mucho es que el patriarcado nos puede estar encajonando en mujeres excepcionales otra vez ¿sí? y decir ah bueno es que las mujeres que tienen acceso a los medios electrónicos son excepcionales son con las que vamos a dialogar mujeres que han accedido a los espacios de discusión política son las con las que vamos a dialogar ¿sí? o con las que podemos entendernos entonces ese suterflugio que está ahí metidito en el patriarcado ¿sí? me preocupa en el momento actual ¿sí? me preocupa porque podemos estar como decías tú Rebeca me encantó que dices somos más visibles sí para ciertos grupos de mujeres son más visibles pero no para todas las mujeres ¿no? entonces cuando cuando el movimiento dijo allá por 2019 en México vamos a lograr la paridad sabíamos que lanzar esa consigna política de paridad nos iba a llegar nos iba a trastocar y nos iba a llevar por muchas reacciones conservadoras no las imaginábamos porque era lancémonos a la paridad ahora decimos la paridad en todo la paridad en los medios públicos y en los medios privados nos hemos lanzado como consigna a todo pero ahorita yo las escucho y digo ah sí sí tenemos que reflexionar qué consecuencias y qué discursos reactivos y qué acciones reactivas va a tener ese movimiento ¿sí? porque cuando ya hablamos de muchos feminismos ya nos metemos en mucha variedad me gusta mucho que no sé si podamos así como ir cerrando y decir bueno a las que estamos aquí el feminismo ha sido un espacio de estudio así estamos concordando casi todas un espacio de reconocimiento entre nosotras un espacio para podernos expresar con una identidad hacia afuera y con una seguridad ¿sí? de que estamos en luchas culturales entramos en una fase en una fase muy fuerte de luchas culturales en las cuales el crecimiento humano pues va a pasar por esto de de cómo conocernos en otros países y en otras formas ¿sí? porque para lo que a mí puede ser muy beneficioso estar en una red social para otras personas ese espacio no existe ¿no? entonces a mí me ha gustado que cada vez hay mayor profesionalización pero puede ser en un espacio muy pequeñito y que tenemos que entonces como que salir a otros espacios y como ir entretejiéndonos en esta en este trabajo político que se maneja ¿no? y la otra cosa y dándonos cuenta todavía que tenemos que hacer acuerdos por ejemplo acuerdos entre instituciones porque es una institución que nos dio voz y voz pública ¿sí? y que ahí se están haciendo cosas ¿no? hay que defender a ONU Mujeres por ejemplo ONU Mujeres ya empezó a agarrar la batuta esto que decías tú al principio Lupita de que el año dos mil dos mil este veintiuno la la temática del mundo sea hablar de Mujeres Líderes ¿sí? y cómo y cómo se está resolviendo el COVID bueno a ver en la práctica ¿qué están haciendo? ¿no? a ver entonces nos enteramos que en la práctica están buscando a las Mujeres Líderes en muchas áreas de la acción de la acción humana pero ¿cómo no hemos podido avanzar por lo del COVID? ¿no? a mí me parecía y voy a manejarlo porque lo tengo así fresco una reunión que tuvo Cepal donde está haciendo bueno ¿cuáles son los impactos del COVID en las mujeres? ¿sí? y voy a manejar uno que me pareció interesantísimo cuando habla la representante nuestra les dice sigue siendo más trabajo doméstico ahora el trabajo pagado se llama ¿cómo se llama? home office ¿sí? pero aparece ahora una nueva tarea para las mujeres que estamos en confinamiento no para todas pero para las jóvenes el tener que ayudar a los niños y a las niñas con las tareas de la escuela ¿sí? entonces digo ¡ay! una cuarta porque nosotros siempre dijimos trabajo pagado trabajo doméstico trabajo comunitario ¿sí? y ahora también dicen que apoyo este educativo oh qué barbaridad entonces no no hay que digamos cuando sale esa propuesta digo pues sí todas las mujeres jóvenes están que tienen hijos en primaria y secundaria yo las escucho y digo ¡ay carajo! sí es cierto y cómo se sienten este como con poco prácticas con una habilidad que no tenían entonces dicen ¡ay! necesitamos a las maestras ¡ay! dije yo ¡bravo! ¿sí? aquí hay un aquí hay un aquí hay un punto en el que estamos reconociendo que entonces independientemente de tu espacio todas somos necesarias ¿no? y ese es un logro ¿eh? entonces no me gustaría dejar la palabra sin decirle eso ¿sí? hay una conjunción en grupos de sociedad civil Stefan dice están saliendo muchos y están saliendo muchos con esta demanda ¿sí? la demanda del aborto es una demanda que viene desde nosotras ¿sí? el aborto lo que está sucediendo ahora es cómo se nota se ha quitado todo lo que dice Stef estigmas ¿sí? y se ven como como más como como una necesidad de de entender no necesariamente a las mujeres sino de entender cómo vamos a tener mejores poblaciones porque vamos a ser más queridos y más deseados ¿sí? yo siempre he sido una muchachita feliz yo le decía ¿por qué era feliz yo? porque yo fui el deseo de mis padres y yo sabía que mis padres me habían deseado ¿sí? y eso es importantísimo para los jóvenes ahora que a veces no se sienten así ¿no? entonces finalmente en este ir y venir que estoy yo así como tratando de decirles qué bueno que podamos festejar en el 8 de marzo en Monterrey en Nuevo León en conjunción con el Instituto de las Mujeres con gente de sociedad civil con gente de la academia y que nos sintamos reconocidas unas con otras ¿sí? y la otra que nos sintamos comprometidas a la investigación profunda de lo que estamos haciendo y que estudiemos más si nuestros feminismos actuales ¿sí? no pueden ser contagiados o contaminados por ideas que nos quieran dividir que nos quieran llegar otra vez a una consigna que se tiene en el patriarcado que juntas ni difuntas eso no lo podemos permitir ¿eh? ojo reparemos las antenas y entonces digamos ¿cómo vamos a confluir? ¿cuáles son nuestros intereses? ¿dónde está nuestra demanda principal ¿sí? y hacia esa caminar bueno pues muchas gracias Lúbita muchas gracias Lice yo creo que de alguna manera cerraste este este panel muy bien quisiera yo seguir platicando y creo que aquí como bien lo lo decía Lice este el el reconocimiento entre entre nosotras entre las distintas generaciones entre el trabajo que cada una hace desde la academia desde el activismo desde la educación desde el acompañamiento es valioso es importante y y si yo creo Lice que que nos hemos ido entrenando en identificar esas trampas que nos pone el patriarcado yo creo que si las vemos y que si las nos preparamos para ellas y yo quisiera seguir platicando y creo que pues aquí tenemos una plataforma que en algún momento podremos retomar pues vamos a estar muy atentas a lo que cada una de ustedes sigue haciendo no sé si tal vez en un minutito cada una pudiera como despedirse cerrar plantear una idea final entonces les agradecería mucho este por ejemplo si uno pues compartir algo así breve 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 brevemente lo voy a intentar pero bueno quería decir que la equidad y la igualdad no se ha logrado en México pero todas las personas podemos ser parte de este cambio y exijamos a los actores políticos gubernamentales e instituciones que mejoren las condiciones laborales sociales culturales y de desarrollo así como el reconocimiento y garantía de los derechos humanos de las niñas y mujeres diversas para ejercerlos plenamente el feminismo es un modelo que busca un mejor mundo incluyente amigable libre de violencias y desigualdades exijamos este país en donde nuestras madres hijas hermanas amigas y todas las mujeres seamos visibles y respetadas un mensaje para las mujeres no estás sola acércate a tu feminista de confianza si no tienes una pues hay muchas colectivas y organizaciones que con gusto te brindarán información asesoría canalización a las instituciones en donde necesitas acudir acompañamiento entre otras cosas y si quieres saber más o no sabes a dónde acudir escríbenos Arcali Escultura así estamos en todas las redes o hablemos de aborto Red Frida vamos a estar para ti y nosotras como activistas pues no paramos aquí seguimos y continuaremos brindando información objetiva sobre nuestros derechos y accionando por mí por ti y por todas las mujeres hoy 8 de marzo conmemoremos nuestros logros y sigamos en la lucha defensa y exigencia por nuestros derechos muchas gracias por el espacio un placer como siempre escucharlas aprender de ustedes gracias maestra Alice Rebeca un gusto escucharte muchas gracias Lupita por este espacio y abrazos nos vemos se va a caer compañeras ya lo estamos tirando gracias bueno Rebeca algo breve para cerrar muchas gracias por el espacio por tomarme en cuenta por también buscar estas voces jóvenes que son muy importantes para la última pregunta había hecho un escrito en conjunto con compañeras pero me quedo con uno de los últimos párrafos que dice no no supongan que por nuestra edad todo es una fase que no sabemos por qué estamos aquí marchando exigiendo una vida justa para todas nosotras las mujeres jóvenes cada vez nos cuestionamos más cosas que están dentro de la normalidad patriarcal en la que vivimos las mujeres jóvenes resistimos estamos aquí presentes no nos vamos a callar y cada vez somos más y más jóvenes muchas gracias gracias Rebeca y bueno maestra Lirice pues mira cerrar así brevísimamente pues mira yo en el papel que me toca jugar ahora yo diría un poco que nos cuidáramos de los lenguajes eso sí es importante pero me quedaría con una frase que se le atribuye a Rosa Luxemburgo sí se le atribuye porque yo no la he encontrado en sus escritos todavía pero yo la asumo cuando dice por un mundo donde seamos socialmente iguales humanamente diferentes y totalmente libres y adelante si se tiene que caer pues que se caiga muy bien muchas gracias les agradecemos que hayan estado aquí y que hayan sido tan generosas de compartirnos sus experiencias sus pensamientos su idea que tienen de todo esto que está pasando y por supuesto también le agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en estas casi dos horas y pues estén atentas vamos a seguir generando estos espacios de diálogo y discusión como lo hemos hecho desde hace mucho y pues muchas gracias a todo mundo les vamos a compartir los mensajes que les enviaron ténganlo por seguro y pues muchas gracias otra vez muchísimas gracias Juan gracias a este panel un abrazo gracias estamos conmemorando eso es lo importante ¿sí? muy bien muchas gracias 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 vamos en nuestra siguiente emisión de Hablemos de Igualdad